¿Qué es la realidad de Mar del Plata? ¿Qué es el desempleo a nivel nacional? A nivel nacional, la verdad que desde el 2001 lamentablemente hemos estado compitiendo cabeza a cabeza con la ciudad de Rosario, con los índices de desocupación más altos del país. No olvidemos que Mar del Plata ha sido tradicionalmente una ciudad que vive no solo de la industria del turismo, sino de la industria textil, la industria de la pesca y el gran cordón también frutio-hortícola que rodea la ciudad. La contracción que ha habido en el trabajo textil ha sido mucho en los últimos años. Es un trabajo además que se caracteriza por tener una modalidad a la fazón, que quiere decir que se contrata gente que trabaja en su casa. Y los textiles después centralizan toda esa producción, muchas veces en negro, abaratan costos de esa manera y es lo primero que cae porque no hay que despedir a nadie en los momentos de retracción económica. Con la pesca venimos en un proceso de extranjerización progresiva, donde cada vez se procesa menos pescado en tierra y la industria de turismo, bueno, fuerte en el verano, no como antes que eran tres meses de vacaciones, sino que ahora es de un mes, enero, que la gente viene como máximo una semana, pero va rotando. Y luego sí, tenemos en los fines de semana largos cierto nivel de ocupación, pero eso es puntual de todas maneras. Así que tenemos una población que está llegando al millón de habitantes y la verdad que se siente y se siente mucho, sobre todo en lo que es el Gran Mar del Plata. Ahora, ¿esta política de desempleo, pueden haber políticas locales que logren terciar para revertirlas o va de la mano un poco de las políticas que a nivel provincial y nacional se pueden llegar a implementar? Todo un poco. En realidad, la ciudad de Mar del Plata, como decía Graciela, es la segunda ciudad en cantidad de habitantes de la provincia de Buenos Aires, o sea que tiene una magnitud importante, que es capital nacional de la pesca, capital nacional del turismo, del suéter, ¿no? Y el segundo cordón fruto de la provincia, entonces, es una ciudad que tendría todas las características para ser una ciudad viable. Hay medidas que debe tomar el gobierno local de protección a la pequeña y mediana empresa, excepciones impositivas, pero también hay muchas medidas que deben tomarse tanto a nivel provincial como a nivel nacional. El caso de la pesca es un caso paradigmático porque la injerencia sobre ese sector, sobre el mar argentino, es jurisdicción nacional, por lo cual nosotros entendemos que la responsabilidad de los gobiernos y los funcionarios y políticos de la ciudad es ponerse a la cabeza de reclamo, pero la resolución viene a partir de leyes nacionales, una intervención del Estado. Nosotros proponemos algunas, por caso, bueno, la prohibición de la exportación sin procesar de pescado, que todo el pescado que se pesca en las aguas argentinas tenga que venir a tierra. Esto genera trabajo no solo en Mar del Plata, en muchas otras ciudades, en el sur del país, en Necochea, en muchas ciudades que viven de la pesca históricamente, una industria que se ha destruido. Hay una ley, ¿no? Que ya obliga a eso, pero que es mínimo el porcentaje, ¿no? Depende la especie, cuál es el cupo que tienen que pescar las empresas y cuánto debe procesarse en tierra. Lo que está pasando hoy es que hay una fiebre con el langostino, que tiene precios exorbitantes en el mercado internacional, llegando prácticamente alrededor de los 7.000 dólares la tonelada, y de eso solamente el 10% debe ser procesado en tierra, y por una excepción que se ha hecho ahora como un beneficio para las empresas, solamente el 5. Entonces, se da que hay 5 o 6 grandes empresas, pulpos del pescado, que tienen la capacidad de ir a la captura de estas especies, el langostino, el calamar, pero que no genera fuente de trabajo en nuestra ciudad y en todas las ciudades portuarias, ¿no? Bueno, esto se revertiría trayendo todo el pescado a tierra, haciendo que se procese. Me parece que esto es un poco, un claro ejemplo de cuál es el modelo económico que viene a instalar el macrismo, una reprimarización de la economía, donde hay grandes empresas que se dedican al agro, a la pesca, en este caso, a la ganadería, que tienen la posibilidad de exportar, pero exportan sin ponerle valor agregado, que es lo que genera trabajo para los argentinos y las argentinas. Hubo una, a partir de la asunción de Arroyo, que es el intendente de Mar del Plata, es nuevo en su gestión, hace cuatro, dos años que está, hubo una expectativa por parte de los marplatenses de que la cosa podía cambiar, pero es muy criticada. Evidentemente sí, porque lo acompañaron en el voto, pero realmente creemos que debería haber un retroceso en esta nueva ronda electoral, ya que la gestión de Arroyo, podemos decir sin vacilar, que ha sido desastrosa. ¿En qué aspectos? Es desastrosa para los marplatenses en muchos aspectos. La imposibilidad de cuidado de la ciudad, la imposibilidad de llevar adelante ninguna de las medidas que planteó y al mismo tiempo sí llevó adelante las peores cosas que, vergonzosamente, planteó en la campaña. Es decir, prácticamente hemos estado sin secretario de Cultura. En la campaña decía, por ejemplo, que iba a prohibir los carnavales y que iba a prohibir el teatro y cualquier manifestación de arte callejero. Bueno, estas cosas lamentablemente las ha cumplido tan brutalmente que le han ido renunciando a los distintos secretarios de Cultura. Sí, la verdad que algunas de las cosas que nosotros hicimos, el propio Arroyo las prometía en campaña, el tema de ponerse al frente de la lucha por la industria pesquera, pero después hay cosas que, obviamente, esta no las cumplió y hay otras cosas que son una vergüenza. Como decíamos, Mar del Plata, General Pueyrredón, Mar del Plata y Batán, somos el segundo distrito en cantidad de población de la provincia de Buenos Aires, con unas características muy similares a las ciudades del conurbano en cuanto a que ya se ha formado un gran Mar del Plata, un conurbano por fuera del ejido urbano, donde ha crecido exponencialmente la cantidad de habitantes, pero no ha sido acompañado por el Estado en los servicios públicos, no se han modificado sustancialmente las líneas de transporte. Entonces hay muchos sectores de la política de Mar del Plata, entre ellos nosotros que creemos que Mar del Plata merece entrar al fondo del conurbano, tiene todas las características de una ciudad del conurbano y merece entrar a ese reparto económico que vendría muy bien para la ciudad. Y el Intendente Arroyo, por ejemplo, opina que por una cuestión geográfica no estamos en el conurbano, por lo cual ya no seríamos merecedores de estar en ese grupo, cuando la verdad la ley no plantea una cuestión geográfica, sino que plantea características económicas, sociales de las ciudades. Entonces, bueno, esta es una lucha que me parece que es importante que los marplatenses y los batanenses demos porque somos una ciudad que aporta mucho al Producto Bruto Interno de la Provincia de Buenos Aires, del país, el 65% de las capturas pesqueras se hacen con asiento en el puerto de Mar del Plata, así que merecemos entrar en la discusión del fondo del conurbano. ¿Cuál es la realidad de los sectores más humildes de la ciudad y en realidad de la sección? O sea, que ustedes tienen un trabajo territorial bastante importante. Hay mucha carencia realmente. Nosotros creemos que, al igual que en la provincia, que yo diría a nivel nacional, sería necesaria una ley de emergencia alimentaria. Hay hambre, es decir, esto ya no se puede ocultar. Se ve que aumentan los casos de desnutrición infantil. Esto se reporta en el hospital materno claramente. Y en esto no escapa de la media del conurbano y la media provincial. El otro tema es el que planteaba Facundo. El tema de las líneas de colectivo en Mar del Plata es una cosa realmente terrible. Una cosa que podía tener sentido hace 80 años. Sigue exactamente igual. Todas las líneas de colectivo de Mar del Plata pasan por el casino. Cualquiera sea su recorrido, dan una vuelta muchas veces absurda para pasar por el casino durante todo el año. Y no entran en los principales barrios, en los más populosos de ese gran Mar del Plata que se ha desarrollado tanto. Tampoco tenemos obras de cloaca de agua potable para abastecer esos barrios. Y el tema de la falta de asfalto, de engranzado, del cuidado mínimo de las calles, hacen que en algunos de ellos no se puede salir cuando llueve mucho porque queda inundada la ciudad, porque hay que sacar a las personas y llevarlas a algún centro de contención. Entonces la situación de los sectores más carenciados es terrible, acompañado de este fenómeno del desempleo del cual hablábamos. Vos, aparte, bueno, sos especialista en términos previsionales, leía que hay una fuerte inmigración, ¿no?, de sectores del campo, de personas, bueno, ya, digamos, que pasaban su edad jubilatoria de sectores del campo a ciudades costeras, ¿no? Efectivamente. En Mar del Plata hay 190.000 adultos mayores, por ejemplo. En el Partido de la Costa hay 20.000 adultos mayores. Estamos hablando de gente ya jubilada. Y, por supuesto, que no son nativos de allí. Es decir, hay mucha gente que hasta por razones económicas, además de preferencia, llegada la edad jubilatoria venden su casa en las grandes ciudades y compran una más barata en Mar del Plata y les queda un restito para poder vivir. Ahora, la verdad que esa enorme cantidad de adultos mayores no tienen la cantidad suficiente de clínicas para ser atendidos, de delegaciones del PAMI, delegaciones del ANSES, políticas de contención, políticas culturales, políticas que permitan romper con la posibilidad del aislamiento, que es natural en esa edad, y que puedan volver a ser convocados desde el Estado por actividades en conjunto. También vemos, estuvimos recorriendo bastante la quinta sección. La quinta sección tiene una característica muy extensa. Son 27 distritos en la quinta sección, de los cuales tenemos tres ciudades importantes, que son Mar del Plata, Tandil y Necochea. Y se divide entre la parte del campo y la parte litoraleña, costera. En el Partido de la Costa, en Villa Gesell, en Pinamar, en Madariaga, que de algún modo vive también en parte del campo y en parte del turismo y de la zona costera, y también en los pueblos pequeños del campo, se ve un desempleo juvenil muy, muy agudo. En general, cuando los chicos terminan la secundaria, no tienen posibilidades de parar un proyecto de vida en su localidad. Esto hace que haya una migración importante de la juventud, y los que quedan son fáciles presas de la droga, del alcoholismo, sobre todo en temporada de invierno, donde es muy difícil conseguir una inserción laboral. En este sentido, tampoco hay desde el Estado ni políticas de generación de escuelas de artes y oficios, ni subsidios a la formación de pequeñas empresas que puedan sumar valor agregado a lo que es la producción primaria de esos lugares. Los centros de prevención de adicciones, por ejemplo, en el Partido de la Costa no tienen un edificio donde funcionar. Están nombrados los profesionales, pero no hay donde desarrollar esa tarea. Entonces, la verdad que tenemos en las dos puntas, en los adultos mayores y en la juventud, un problema grave que atraviesa al conjunto de la quinta sección electoral. Obviamente, esto tiene que ver con políticas públicas, esto no nace ahora. Scioli tuvo dos gobernaciones y la verdad que ha dejado una provincia desbastada, una provincia inundada, una provincia en la que tiene el mayor porcentaje de jóvenes entre 18 y 25 años que no trabajan y no estudian. Entonces, esto habla de una inercia desde el Estado de muchísimos años que ahora podemos volver a demostrar que se está agravando con las políticas ajustadoras y devaluatorias de la gobernadora Vidal. Y hay un dato de la realidad que marca las encuestas, que ratifica las elecciones de las PASO del 2015. Hay un 40% de los bonaerenses, y es un número similar que se replica en la ciudad de Buenos Aires y en la media de todo el país, que no elige ni, ni cambiemos ni el Partido Justicialista y sus variantes. Digo, ¿en Mar del Plata también se replica este nivel, digamos, de crisis de representación? Sí, en realidad Mar del Plata es una ciudad que viene de hace un tiempo para esta parte con un voto tal vez algo distinto, con mucha injerencia de partidos vecinales. El propio Intendente Arroyo proviene de un partido vecinal, la gestión que gobernó anteriormente era un partido vecinal que se alía al frente para la victoria. Pero bueno, todas las encuestas indicarían que, por ejemplo, el gobierno de Arroyo sería ratificado en las elecciones. Digo, un 60% de las personas votarían opciones distintas probablemente, pero probablemente se imponga también por el desastre que fue la gestión anterior. Digo, hoy hay un gobierno que pretende presentarse como el cambio, ahora la oposición a Cambiemos, que sin embargo la gente ya le ha dicho que no con el voto. Entonces me parece que es importante buscar otras opciones. Digo, hay que frenar al macrismo, hay que frenar a Vidal, hay que frenar a Arroyo, los marplatenses, pero es difícil frenarlo con los mismos que nos llevaron a que nos gobiernen ellos. Entonces, cuando nosotros discutimos la política pesquera, y del otro lado, como la oposición al Intendente Arroyo, aparece funcionarios de un gobierno que les decía a los trabajadores fileteros y a las trabajadoras fileteras, que tenían que reconvertirse, que la industria del pescado no daba para más, que tenían que reconvertirse y dedicarse a hacer Durlock, por ejemplo, o que el puerto tenía que ser un puerto que reciba cruceros, se hizo una terminal de cruceros, un crucero de Mar del Plata, que ahí está vacía, nunca llegó un crucero desde que está hecha en muchos años. Es difícil que la gente crea que este va a ser el cambio. Por eso, bueno, es importante, me parece, que la gente busque alternativas que propongan cosas distintas a las que se vienen ejecutando, porque también hay una falsa grieta, o hay una grieta en la Argentina, y si es que hay una grieta, la grieta es la que divide a esos 11 argentinos que tienen más de mil millones de dólares de fortuna y a 16 millones de argentinos que vienen a la pobreza. Esa grieta la crearon. Este gobierno, y la creó el gobierno anterior, que se fue con un 30% de desempleo. Esa grieta es la que hay que cerrar. Y para eso no se puede hacer con las mismas recetas con las que ya se ha intentado. Bueno, Facundo Graciela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por estar con nosotros. Volveremos acá a conversar más adelante, luego de la paz. Muy bien. De cara a octubre. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.